Maluma baby Escucha esto Para qué darte una rosa Para qué darte mil besos Va a quedarte tantas cosas Si tú no valoras eso Para qué tenerte cerca Si ahora te siento tan lejos Puede que yo sea bueno Pero no nací pendejo Dejo, dejo de pensarte hoy Dejo de extrañarte hoy Si tú cruzas la puerta Detrás de ti yo no voy Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Yeah, yeah, como decía Héctor, tú eres un periódico de ayer Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo, que contigo y triste Qué bien que te vas, qué bueno que te fuiste Déjame contarte, que un favor me hiciste Pensándolo bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, pero bien lejos, pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te quiero Pero bien lejos, pero bien lejos Dímelo en serio No suena a 2035 papi Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Con el pasito tuntún me voy despacito Se acabó tu rumba, se acabó tu guisito Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Arranca de aquí piraña Oye muchacha, mujer que todo lo da Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Eres como una mariposa Roma que besa y te posa Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Prefiero estar solo Que contigo y triste Qué bien que te vas Qué bueno que te fuiste Déjame contarte Que un favor me hiciste Pensándolo bien Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Pero bien lejos Pero bien lejos Maluma, baby Me никаких Hey This for a little jam Yeah Ladies Ladies This taste like candy It taste like candy I gotta have some of that mother Try to have some of that candy Legend Daddy Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Mueve lo que siempre gota con la de las botellas, la reina detectó la mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no tengo a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer de desayuno y de cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó No es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muévese, 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 mu que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó tu general en Mandamar, matapán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio, va a correr los Lakers que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios. Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb. Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden. Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, Tú me dices en dónde. Yo quiero que tu marido me haya un problema. Yo quiero que tu marido me haya un problema. Entiende por qué. Oye, oye, aceite Maldito sueldo Cambio de tono, o sea, cambio de aceite Maldito sueldo Ayer me dijiste a mí que era soltera Ayer me juraste a mí que era soltera No llegó tu marido y me hubo un problema No llegó tu marido, me cañoro con tu botella Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Que la veo, que la veo pa' la mujer Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Con la mano en el piso y con la bomba y pa' arriba Y llegó Apeñado con el perro negro Aplícale el abejón Apeñado con el perro negro Apeñado con el perro negro Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearle siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz ¡Viva! ¡A bailar! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Dime, dímelo todo